Clases de Acordeón 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, comenzamos con este nuevo tutorial en el tono de Re Mayor Marcamos el acorde de Re Mayor pulsando la tecla Re Fa Sostenido La y Re El tema comienza comenzamos haciendo arrastramos Fa Sostenido Sol La Rápido y de este La pulso este La de acá arriba y ahora Do Sostenido Mi Re y repite de vuelta así medio rápido es como una introducción ahí los bajos van al La y después en Re después lo mismo pero dándole el ritmo tres veces acá cuando pulso Re puedo quedarme ahí o si no pulsarlo dos veces a Re y la última una sola vez en Re si no tres veces para comenzar y haz el adentro donde comienzan a bailar las parejas haciendo las parejas haciendo bueno comenzamos haciendo otra vez arrastro haciendo la misma forma de antes Fa Sostenido Sol La y golpeo dos veces en Sol y Si ahora voy a Re otra vez dos veces en Sol y Si Re dos veces en Sol y Si una vez más en Re y ahora una sola vez en Sol y Si y quedaría una dos dos tres y la cuarta ahí me quedó un solo golpe otra vez repito esta vuelta Fa Sostenido Sol La y ahora golpeo en La y Do Sostenido dos veces Sol y Si Fa Sostenido y La y ahora La de acá arriba La de acá abajo Sol, Fa Sostenido, Mi La y hace el cierre Fa Sostenido Fa Sostenido, Sol Fa Sostenido, Mi, Re muy bien y esta parte quedaría muy bien y esta parte quedaría y comienza de vuelta para para los bajos para los bajos posicionamos los dedos en los bajos de Re acorde mayor arriba tenemos su dominante que es La mayor Re mayor y el pasaje donde lleva es a Sol mayor Sol Re La Re posicionamos el Re y ahora comienza La Re La Re La Re La Re La Re y adentro Sol y adentro vamos a La Re La Re La Re La Re Re La La Re Ra la re la re la re la re La Re Sol La Re La Re Se acaba y repite Sol La Re La Re Segunda parte Adentro Comienzan a bailar A la vuelta Primer Zapateo Vuelta Segundo Zapateo Después del segundo zapateo Se acaba Y repite Muy bien Y hasta el serie del fin Si te gustó el video Dale click a botoncito Me gusta No te olvides de suscribirte A mi canal Y dale a la campanita Para que cada vez que subo Un nuevo video Se hace Primero en enterarte Acordate que subo videos Todas las semanas En el coreito de acá abajo Puedes escribirme Un comentario O una sugerencia Compartir este video Para que juntos Seamos una gran familia Contáctame en las redes sociales Como Miguel Bonahora En Facebook Twitter O Instagram Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau 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 chau